Ahí estamos listos, así que pues familia, bienvenidos a todos ustedes, por aquí les saluda su amigo Alexis Adame, rápidamente le doy la bienvenida y le quiero felicitar a usted que está aquí conectado, precisamente viendo lo que es este tremendo video. En este próximo tiempo, en estos próximos minutos, estaré compartiendo con cada uno de ustedes de lo que se trata este tremendo proyecto. Quiero decirle, los minutos que usted va a invertir en ver este video, realmente le pueden cambiar su vida por completo. ¿Por qué? Número uno, porque todo mundo obviamente quiere algo bueno para su salud. Yo le pregunto, ¿a quién le interesa cuidar de su salud? Todo mundo quiere estar saludable, ¿verdad? Entonces esto puede ser para usted. Otra pregunta, ¿a quién le interesa mejorar sus finanzas? Hay personas que están buscando un dinero extra, hay personas que tienen un empleo, un segundo empleo, hay personas que están haciendo algo adicional para poder ganar dinero. Quiero mencionarle que con este proyecto le vamos a enseñar cómo usted puede ganar un dinero extra y puede ganar todo lo que usted se proponga. A la misma vez también le estaré hablando de todo lo que es un gran sistema de superación, de autoayuda, que es parte precisamente de lo que se le comparte a cada una de las personas. Quiero mencionarle rápidamente, familia, en los próximos minutos, ¿sí? Me voy a enfocar en todas aquellas personas que tengan ya sea una profesión o que tengan un empleo o que sean dueños de algún negocio tradicional. Todo mundo está trabajando, ¿sí? Porque quiere ganar dinero. ¿Quién está trabajando gratis? Nadie, ¿verdad? Todo mundo está trabajando por dinero. Así que, familia, le voy a enseñar cómo lo que usted gana ahorita, lo que está trabajando, cómo, sin dejar de hacer eso, cómo puede comenzar a ganar otra cantidad similar o lo doble o lo triple, lo que usted se proponga. ¿A cuánto les gusta la idea? ¿Sí? ¿A cuánto les gustaría saber cómo? Bueno, rápidamente, familia, vamos a aprovechar estos próximos minutos para mencionarles. Sí, quiero decirle, tengo 15 años en lo que es la industria que me dedico a desarrollar negocios basado en casa. Quiero decirle, ¿por qué razón estoy haciendo esto? ¿Sabe por qué razón? Porque me cansé de estar como empleado, me cansé de andar como autoempleado, me cansé de trabajar bien duro y no ganar lo que uno quería ganar. Así de que decidí hacer el cambio, seguir trabajando duro, pero ganar realmente lo que uno quiere ganar. Así de que, familia, eso es lo que he estado haciendo en estos últimos 15 años. Y gracias a Dios nos ha bendecido grandemente, hemos podido ayudar a muchísimas personas también a que puedan lograr todo lo que ellos se proponen. Por lo tanto, le quiero mencionar, si usted es de las personas que le gustaría mejorar sus ingresos, mejorar lo que es su salud, quiero decirle, hace cinco años atrás nos asociamos directamente con esta persona que usted está viendo aquí a su derecha. Es el señor Kenneth Breck, ¿sí? El ícono en la industria, una persona muy reconocida. Él, precisamente, es fundador de dos grandes compañías antes que haber fundado SIGA International. La primera de ellas la fundó hace 47 años atrás. Una empresa que sigue corriendo por todo el mundo es la pionera en la medicina natural. Él es el fundador de esa compañía. La segunda compañía que él fundó se llama Enrich International, que la fundó hace 34 años atrás. Ambas compañías están creciendo por todo el mundo, están creciendo muy fuertemente en lo que es una buena industria. Pero ¿sabe qué? El señor Kenneth ya se ve retirado y decidió regresar de su retiro precisamente para lanzar esta tercera compañía. La razón de lanzar esta tercera empresa es, al ver toda la necesidad que hay en el mundo en lo que es el área de la salud, él decidió regresar a lanzar esta empresa. ¿Por qué? Porque cuando conoció lo que es Moringo Leifera, el árbol de la vida, él vio una gran misión de que podía llevar este beneficio para el resto de las naciones. Y ahí es donde arrancó, precisamente, lo que es este proyecto. La misión es ayudar a la gente en su salud y ayudar a todo aquel emprendedor que tengan una oportunidad de cómo puedan desarrollar sus sueños, de cómo puedan alcanzar sus metas. Esa es precisamente la misión del señor Kenneth. Ahora, les quiero mencionar que una de las tremendas cosas es de que cuando escuchamos hablar de Moringa, estamos hablando precisamente del árbol número uno sobre la paz de la tierra que tiene todo el beneficio, absolutamente todo el beneficio que el cuerpo humano necesita para estar totalmente saludable. Esto es lo que es Moringa, sí. Así que, familia, si usted no había escuchado hablar de Moringa, esta es la primera vez. Quiero mencionarle, está usted frente a lo más grande que pueda existir en lo que es el área de la salud y la nutrición. Bueno, rápidamente les quiero mencionar que nuestra empresa es una empresa tan grande que tiene sus propios sembradillos en las montañas del Himalaya, que desde allá todo es orgánico y todo lo está trayendo aquí en los Estados Unidos, donde está poniendo todo en los diferentes derivados. Les voy a hablar rápidamente de lo que son nuestras cinco líneas. Estamos manejando cinco líneas en cinco diferentes industrias, todo orgánico, todo vegano, todo de la más alta calidad. Por eso es que nuestra empresa marca totalmente la diferencia de cualquier cosa que usted se pueda encontrar allá afuera. Quiero mencionarle, sí, manejamos principalmente lo que es el producto estrella, lo que es el Super Mix. Si usted sigue aquí la flechita, esto le va a estar indicando cada uno de los productos. Fíjese, manejamos lo que es el Super Mix, que son los sobrecitos de pura Moringa, todo orgánico, más de cinco libras de hojas de Moringa en un sobrecito, donde usted lo abre, lo que una botella de agua se agita y se toma. Y usted ahí le está poniendo a su cuerpo toda la nutrición que requiere para estar totalmente saludable. Ese es precisamente lo que es nuestro producto estrella. Esa es la nutrición para toda la familia, es del recién nacido, la persona de la tercera edad. Es prácticamente el pan de cada día. ¿Y sabe qué? Nosotros con ese producto le podemos reemplazar toda una compañía entera. No importa la que usted me mencione, toda una empresa entera se puede reemplazar nada más con este solo producto. Estamos hablando realmente de algo de muy alta calidad. Ahora, otro de los tremendos productos es precisamente lo que es la desintoxicación. Fíjese, la desintoxicación, usted está viendo aquí lo que es el Premium Tea, el Daily Tea. Es el té que está hecho de moringa, entra en su cuerpo, limpia, desinflama, desintoxica. Realmente es una limpieza profunda total. Estos dos productos precisamente son parte de lo más fundamental, de que un cuerpo bien desintoxicado y un cuerpo bien nutrido, realmente nunca jamás debería tener padecimientos. Ahora, le quiero mencionar que tenemos muchos, muchos derivados que nuestra empresa está haciendo precisamente de lo que es la planta moringa. Le menciono aquí a algunos de ellos. Dígese, tenemos lo que es el quemador de grasa para quemar esa mala grasa que hay en su cuerpo. Tenemos lo que es la XM3, que precisamente le ayuda para perder peso. El XM+, que precisamente es la energía para su cuerpo. Lo que son las barritas de nutrición. Lo que es el prem para el cardiovascular, el esencial para controlar el anti-envejecimiento. La planta proteína, lo que es la proteína vegana. Imagínese, todo hecho de planta. Tenemos lo que es la capsulita M que suprime el apetito. Y la capsulita PM que controla el estrés. Fíjese, todo esto es lo que es una línea completa en lo que es el área de la salud y la nutrición. Esto es de primera necesidad, de muy alta calidad, que toda persona. Usted necesita tener esto en casa para que se mantenga saludable, que se proteja de padecimientos y realmente pueda darle lo mejor a su cuerpo. Así que, familia, allí está lo que es nuestra primera línea. Le quiero mencionar, como le comentaba al principio, tenemos lo que son cinco líneas en total. Por lo tanto, rápidamente le menciono. Nuestra segunda línea es todo lo que tiene que ver con lo que es el cuidado de la piel, familia. En el cuidado de la piel, precisamente tenemos todo lo que es hecho de moringa leifera. Tanto lo que son las cremas, los faciales, el shampoo, el acondicionador, la pasta de dientes, el desodorante, jabón de manos, jabón para bañarse. Todo lo que es hecho en base de moringa. Lo que es el gel milagroso. Que fíjese, en dos minutos le hace el trabajo de siete productos. No solo este gel, lo que es el colágeno para su cuerpo, familia. Todo lo que es el cuidado de la piel, absolutamente todo completo, pero todo orgánico. Esa es nuestra segunda línea. Y miren, nuestra tercera línea que estamos moviendo es precisamente lo que es la industria del aceite. Los aceites esenciales. Precisamente tenemos una línea de más de 100 aceites esenciales que son totalmente orgánicos, que tienen grandes beneficios. Tanto son olidos, son untados y son tomados. Eso es precisamente lo que es nuestra tercera línea. Y miren, rápidamente le comparto. Nuestra cuarta línea son precisamente lo que son los productos que están hechos especialmente para las personas que van al gimnasio. Usted va al gimnasio. ¿Cuánta gente conoce que va al gimnasio, que hace ejercicios, que hace deportes, que bailan zumba, que quiere estar en forma? Que siempre están buscando tener más energía, recovery, hidratante, familia. Todo de una manera natural y orgánica. Esa es precisamente lo que es nuestra cuarta línea. Y miren, nuestra quinta línea. Estamos hablando de lo más grande, ¿sí? Lo que es el sistema de agua purificada. Fíjense, tenemos el único sistema que existe en el mundo que le purifica el agua de una manera orgánica, hecha precisamente con moringa olifera. Precisamente lo que es este sistema es portátil. Usted lo puede llevar a cualquier parte que usted vaya, a su trabajo, a día de campo, donde usted quiera. Y pues obviamente, familia, no solamente le purifica el agua, sino que cualquier líquido consumible se lo convierte en agua. Listo para tomar. Así que pues acaba usted de conocer lo que son nuestras cinco líneas que estamos manejando. Todo natural, todo orgánico, familia. Y mire, vamos a hablar rápidamente de lo que son, la manera en cómo usted puede adquirir lo que son los productos que le acabo de mencionar. Hay dos tipos de personas, ¿sí? Audrita, usted va a poder ver si usted, cuál de las dos se quiere usted convertir. Están las personas que se quieren hacer distribuidores y están las personas que se quieren hacer consumidores. Los que quieren consumir nada más lo que es el producto. Usted puede hacer cualquiera de los dos. Simplemente le pedimos lo que es su información, le abrimos lo que es su cuenta totalmente gratis. Y fíjese, usted activa su cuenta poniendo uno de estos tres paquetes. Así que rápidamente le voy a mencionar lo que son los paquetes. Mire, aquí en la parte de abajo, estamos viendo lo que es el paquete básico, 330 dólares, le da 250 puntos. Usted está pagando precio de mayorista. Sí, estamos hablando 330 dólares, 250 puntos. Usted recibe prácticamente el doble en valor de producto. Luego, aquí está lo que es el paquete mediano, el paquete oro. Le cuesta 660 dólares, le da 500 puntos. Y usted está trayendo prácticamente lo doble en valor de producto, familia. Ese es el paquete oro, ¿sí? Luego, estamos viendo aquí en la parte de arriba lo que es el paquete diamante. Este paquete le cuesta 1,320 dólares, le da 1,000 puntos. Y usted con este está trayendo lo que son las cuatro líneas, familia. Estamos hablando de lo que son las cuatro líneas. Tiene un solo en este paquete. Este paquete puede venir mezclado o usted lo puede mezclar, como usted decida. Así que, pues, familia, estamos viendo precisamente los paquetes que tenemos. Y el hecho de que usted ponía uno de estos paquetes es una sola vez en la vida. Y de esa manera es que usted activa lo que es su cuenta. Imagínese, o sea que usted no tiene que estar comprando el mismo paquete siempre, sino solamente una vez para poder activar lo que es su paquete. Ahora, le voy a hablar rápidamente aquí lo que es el paquete más popular. Imagínese, estamos viendo aquí lo que es el paquete diamante, el más popular. ¿Saben qué? Este paquete le cuesta 1,490 dólares, le da 1,000 puntos. Con esto usted está trayendo lo que son las tres líneas, sí. Tres paquetes de 250 puntos. Se está trayendo precisamente el sistema de agua purificada. Eso es tremendo, familia. En lo personal, yo creo que este paquete debería costar unos 5,000 dólares. Y usted lo está agarrando solamente por 1,490 dólares. Imagínese. Así que, pues, familia, ahí estamos viendo precisamente lo que es el paquete más popular. Entonces, una vez que usted ya vio lo que son los paquetes, usted decida cuál es el paquete que le gustaría. Y si a usted le gustaría ser simplemente distribuidor y le gustaría hacerse consumidor, o sea, cliente mayorista. Ambas personas, obviamente, cuando usted es cliente, pone su orden, recibe su producto. Y una vez que lo recibe, pues, úselo rápidamente. Y de ahí, comience a compartir su testimonio con todo mundo. Usted puede estar comprando cada vez que usted quiera lo que usted quiera, cuando quiera, sí. Ahora, si usted se hace distribuidor como distribuidor, entonces, la compañía le pide que simplemente mantenga una orden activa de 150 puntos una vez por mes. Y de esa manera, usted está calificado para poder estar cobrando cheques semana tras semana tras semana tras semana, familia. Así que, usted, una vez que se hace distribuidor, simplemente la compañía le da membresía gratis, página gratis, su franquicia gratis, el mantenimiento gratis, lo que es su aplicación gratis. Y otra de las cosas, familia, se le da su propia tienda en línea. Imagínese, eso es tremendo, familia. Porque en estos tiempos, imagínese, tener su propio negocio en línea, su propia tienda en línea, donde lo puede estar manejando en los 70 países donde nos estamos moviendo en el mundo. Así que, pues, una vez que usted ya se haga cliente, se haga distribuidor, familia, arranquémonos, ¿sí? Simplemente, eso es lo que se tiene que hacer. Así tan simple, así tan sencillo. Así de que, vamos a hablar rápidamente en los próximos minutos, familia. Si usted dice, ok, me quiero ser cliente, ¿qué es lo que tengo que hacer? Comuníquese rápidamente ahorita con la persona que le ha compartido este video para que le ayude a poner lo que es su primera orden. Ahora, vámonos rápidamente, familia. ¿Quién se quiere hacer distribuidor? Los que les gustaría que me entregan lo que son las ganancias. Miren, cuando usted es distribuidor, simplemente el producto lo recibe, lo usa y comienza a compartir su testimonio. Pero, otra de las cosas, por cada recomendación a usted, la compañía le está pagando cheques. Aquí es donde creo que le preste toda la atención que usted se quiera hacer distribuidor. Fíjese. Digamos que, ¿qué está usted? Fíjese, usted lo primero que se le recomienda, hágase una lista de toda la gente que usted conoce para que vayamos con todos ellos a presentarles lo que es este video. Si usted hace esto de presentarles el video todos los días, todos los días, todos los días, cantidades de gente se estarán uniendo a ser parte de su equipo. Ya sea como clientes o como distribuidores, simplemente usted todo lo que tiene que estar haciendo es compartir, 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 compartir. Eso es todo, ¿sí? Ahora, fíjese. Cada vez que usted lo está compartiendo, cada persona que se está afiliando, usted se gana un cheque inmediato. Préstele atención a esto, mire. El bono inmediato que usted califica sería para el 25%. Digamos que, ¿quién está usted? Si usted recomienda a alguien con el paquete básico de 250 puntos, usted se ganó 62.50 y la compañía se lo paga el próximo viernes. Si usted recomendó a alguien con el paquete mediano de 500 puntos, usted se gana 125 dólares y la compañía se lo paga rápidamente el próximo viernes. 125, imagínese. Si usted recomienda a alguien con el paquete diamante de 1,000 puntos, entonces usted se gana 250 dólares, familia. Cheque inmediato, rápidamente, próximo viernes. La pregunta aquí sería, ¿cuántas personas usted cree que pueda estar recomendando por semana? Imagínese que usted va y recomienda a 10 personas de 1,000 puntos. ¿Cuánto eso sería para usted? Estamos hablando, familia, de 2,500 dólares. Oye, eso es tremendísimo, ¿sí? 2,500 dólares, 10 personas que usted recomendó. Y de ahí para adelante sabe que no hay límites, ¿sí? Los límites se los pone uno aquí. Así que, familia, esto se trata de recomendar, recomendar, recomendar. Simplemente no pare de recomendar, familia. Entonces, este es el bono inmediato, ¿sí? Ahora, fíjese. Aparte de lo que es el bono inmediato, cuando yo le hablo de 10 personas de 1,000 puntos, pues estamos hablando de 2,500 dólares. ¿Qué pasaría si usted recomienda 100 personas de 1,000 puntos, familia? ¿De cuánto estamos hablando? Estamos hablando de 25,000 dólares. Y esto es tremendo. Ahora, vamos a hablar rápidamente, ahorita que estamos en verano, vamos a hablar de la promoción de verano para este 2018, familia. Aquí es donde les motivo a todos. Entonces, aproveche esta tremenda promoción y póngale el acelerador para que se pueda llevar estos bonos extra, fíjese. Ahorita, por cada 2 personas que usted está recomendando, aparte del bono inmediato, la compañía le está dando 100 dólares extra. Por cada 2 personas que está recomendando, familia, ya sean clientes o distribuidores. Ahora, fíjese, ¿qué pasa si usted va por esas 10 personas? Sí, estamos hablando de que son 5 pares. Por 5 pares, 5 veces 100 dólares. Estamos hablando de 500 dólares adicionales. ¿Sabe qué? Esto usted lo puede estar repitiendo semana tras semana, tras semana, tras semana. ¿Se da cuenta qué tan simple y sencillo es recomendar lo que es ese tremendo proyecto, familia? Así es como es SIGA International. Ahora, les quiero mencionar, vamos a la próxima manera de cómo está repartiendo el dinero. ¿Quién conoce lo que son los residuales, familia? Miren, los residuales son ganar mes tras mes, semana tras semana, día tras día de lo que usted un día construyó, ¿sí? No es que tenga que estar vendiendo para poder ganar. No, familia, esto se trata de construir y construir y construir. Construye una organización de clientes, construye una organización de distribuidores, y de ahí para adelante usted va a estar ganando siempre, ¿sí? Fíjese, normalmente la compañía nos da el 10%, pero si usted ingresa con 500 puntos o 1,000 puntos, que es una tremenda promoción, usted calificaría para ganarse el 50% más de residual hasta por 6 meses. Y le pongo un ejemplo rápidamente, fíjese en esto, ¿sí? Si usted aquí está, si usted comienza aquí con lo que son 2 personas, ¿qué es lo que sucede, familia? Si usted comienza con 2 personas y usted comienza a desarrollar lo que es su organización, ¿qué pasaría si estuviera cerrando con 10,000 puntos semana tras semana tras semana, familia? Y con el 15%, ¿cuánto sería para usted? Estamos hablando de 1,500 dólares semanales, imagínese. Familia, una vez que usted construya su organización, aunque pare de trabajar, nunca va a parar de ganar. ¿Sabe por qué? Porque la gente no para de nutrirse, la gente no para de comprarse el producto para cuidar su salud, y la gente no para de tomar agua. ¿Sabe que aquí cada vez que alguien está tomando un vaso de agua, usted está ganando dinero, pero este es el único lugar donde usted ganaría residuales de lo que es el agua, ¿sí? Así de que, familia, ahí estamos viendo precisamente lo que son los residuales. Entonces, imagínese cuando estuviera cerrando con 100,000 puntos, familia, en su línea de pago. Oye, eso es tremendo, ¿sí? ¿Y sabe qué? El residual aquí se paga también por semana. Entonces, vamos a ver rápidamente la siguiente manera. Quiero decirles, hay muchas maneras de cómo es que la compañía está repartiendo realmente el dinero. Yo apenas les estoy mostrando unas poquitas de ellas, ¿sí? Pero hay mucho dinero en la mesa. Para que usted me entienda, la compañía está repartiendo aproximadamente el 80% de todo lo que está entrando. Imagínese, eso es tremendo, ¿sí? Ahora, les quiero poner rápidamente lo que es la visión. ¿Cuánto les gustaría andar manejando lo que es un Mercedes? ¿Sabe que la compañía está dando el pago de lo que es el Mercedes? A toda aquella persona que se hace oro y cuatro semanas consecutivas, cerrando como oro, usted calificaría para lo que es el pago el Mercedes. ¿Sabe que nosotros lo hicimos en las primeras cuatro semanas? Usted está viendo aquí el Mercedes, ¿sí? Estamos ayudando a mucha gente en diferentes idiomas, diferentes países a calificar para el Mercedes. Mire, aquí está una tremenda pareja, Israel y Maribel Sánchez, calificados precisamente para el Mercedes. Así que, familia, la prueba está de que si uno lo ha podido hacer, si uno lo ha podido hacer y mucha gente lo está haciendo, ¿sabe qué? Eso es algo que usted también lo puede hacer si usted se lo propone. Familia, otra de las cosas y grandes beneficios que tenemos precisamente, la compañía está tanto entregando lo que son viajes, vacaciones, cruceros, el club de liderazgo, lo que es el club de diamantes y, sobre todo, familia, lo que es el programa de las recompensas. Fíjese cómo esto funciona. Cada vez que usted está haciendo la compra de algún producto, la compañía le da puntos y esos puntos los cambia por producto gratis. O sea que, al final de todo, usted está ganando su producto gratis, más aparte lo que son sus cheques semana tras semana tras semana tras semana, familia. Otra de las cosas, fíjese, esto es tremendo, ¿sí? Si usted ahorita está en un empleo, si ahorita se dedica a usted a hacer algún tipo de trabajo, usted puede estar trabajando bien duro, puede estar trabajando por años, pero ¿sabe qué? Es muy difícil que pueda estar escalando de posiciones y, sobre todo, que pueda estar ganando mucho más dinero de lo que ha estado ganando en los últimos tiempos. Sin embargo, aquí, familia, aquí usted tiene toda la oportunidad de poder estar escalando de posiciones, nuevos niveles, estar escalando el liderazgo. Tenemos más de 23 posiciones, fíjese. Sigue usted lo que es aquí la flechita. Más de 23 posiciones usted puede estar escalando. Y ¿sabe qué? Entre más grande sea su organización, más grande es su posición, más grande son lo que son sus cheques, familia. Así que ahí está. Esto es parte, precisamente, de los beneficios que la empresa tiene para usted. Ahora, les quiero mencionar, año tras año, la compañía está entregando lo que son los reconocimientos, los bonos, tremendos cheques de todo, ¿sí? En lo personal, hemos sido partícipes de esos tremendos eventos. Y quiero mencionarle, le pongo la visión, le pongo el reto. Usted puede también estar corriendo para alguno de esos cheques, ¿sí? En lo personal, ya fuimos por el de 100 mil, ya fuimos por el de 250 mil. Estamos corriendo para el de millón de dólares, familia. Realmente, le quiero mencionar, no hay ninguna razón, porque usted no se lo pueda proponer. Y usted puede ser la próxima persona que pueda estar corriendo por los tremendos cheques. Entonces, les quiero decir que estamos en el mejor momento. Este es el mejor tiempo, ¿sí? Si otras personas lo están pudiendo hacer, uno también lo va a poder hacer. Usted lo va a poder hacer. Cualquier persona, a los que usted conoce, lo van a poder hacer. Les quiero mencionar, familia, estamos realmente en una tremenda semana, en esta última semana, en este próximo viernes. Se cierra lo que es el periodo 128. Aquí tiene usted la oportunidad que si usted ingresa de hoy, de aquí al viernes, al usted ingresar y poner cuatro personas, familia, usted entra dentro de lo que es este tremendo paquete de promoción. Prácticamente serían como unas vacaciones. Hay un gran paquete, obviamente, a Orlando, Florida, donde usted puede estar. La compañía está regalando lo que es ticket de entrada, la convención del mes de octubre. Escena de liderazgo. Le van a ayudar para el avión. Le van a ayudar para el hotel. Estamos hablando de un paquete de valor de unos mil dólares, familia. Y usted se lo puede ganar con el simple hecho de tomar parte ya, pero rápidamente, vaya rápidamente por sus primeras cuatro. Después de ahí, repita lo mismo por los próximos tres meses, familia. Y ¿sabe qué? Aparte de todos los cheques inmediatos, aparte de los bonos extra, ustedes, sí, ustedes, familia, puede estar precisamente llevándole este tremendo paquete. Entonces, como puede ver, esto es simple y esto es sencillo, ¿sí? Yo creo que una de las tremendas cosas y lo que ayuda a cualquier ser humano realmente pueda lograr lo que se propone es que tenga muy claro lo que quiere lograr, ¿sí? Usted, en este momento que me está viendo, ¿qué tan claro tiene lo que son sus sueños? ¿Qué tan claro tiene lo que son sus metas? ¿Qué tan determinado está lograr lo que usted quiere? ¿Sí? Eso es lo que va a marcar la diferencia. Las personas que están logrando cosas es porque así lo tienen determinado, es porque sí lo han visualizado, es porque así lo han decidido. Usted, ¿qué es lo que está visualizando? ¿Qué es lo que le gustaría lograr? Mire, yo le pregunto esto, ¿qué tal le gustaría poder eliminar deudas? ¿Sabe que con este proyecto se puede hacer? A ver, a lo mejor usted dice, ¿sabes qué? Quiero ganar más dinero extra para ayudar a su gente en su país, ayudar a su iglesia, ayudar aquí a sus familiares, o tal vez usted quiere comprar la casa de sus sueños, quiere pagarle la casa que ya tiene, tal vez quiere salirse a trabajar, quiere comprar el auto de sus sueños, quiere pagar la educación de sus hijos, quiere tener más tiempo y calidad para la familia. Mire, cualquier cosa que usted se quiera, que realmente quiera lograr, cualquier cosa que usted se proponga, realmente estamos en el mejor momento para que usted lo pueda estar alcanzando. Lo que yo le estoy presentando ahorita es una tremendísima oportunidad. Es un gran proyecto de negocios, que aunque usted no sepa nada, aunque usted diga, no tengo la experiencia, con el simple hecho de que usted se afilie, lo vamos a conectar a lo que es un gran sistema que tenemos. A través de este sistema tenemos toda la educación, todo el entrenamiento, toda la capacitación, a través de audios, entrenamientos, seminarios, a través de libros, tenemos todo lo que se requiere para poder ayudarle a cambiar lo que es su mentalidad. La gente que está pobre, no está pobre de dinero, está pobre en sabiduría y conocimiento, porque ¿sabe qué? Una persona que tiene sabiduría y conocimiento y sabe realmente la magia de cómo hacer dinero, se puede quedar pobre, se puede quedar en la bancarrota y en muy poco tiempo volverá otra vez a ser como era antes, volverá a ser exitoso. Una persona exitosa se puede quedar en la bancarrota y puede volver otra vez al lugar donde estaba y mucho más. ¿Sabe por qué? Porque conoce el arte de hacer dinero, tiene la sabiduría y el conocimiento. Pero ¿qué pasa si una persona que es pobre, por suerte, se llega a sacar la lotería? ¿Qué pasa? No va a correr tanto tiempo sin que se quede otra vez pobre como estaba. ¿Sabe por qué? Porque no tiene realmente la sabiduría y el conocimiento de riqueza. Así que familia, aquí tenemos precisamente lo que es el sistema, el sistema que le ayuda, que le capacita y estamos listos para poder ayudarle. Quiero felicitar a cada uno de ustedes que está aquí conectado. Sí, la razón de estar aquí es obviamente porque usted está buscando algo. Quiero mencionarle que gracias a lo que son las redes sociales podemos llegar hacia usted, podemos ayudarle a tanta gente en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, en todas partes en el mundo. Simplemente con que usted acaba de ver lo que es esta información, que no se quede con la duda, que no dure usted mismo, simplemente crea en usted, crea en el poder de sus sueños, crea en la grandeza de sus sueños, crea en usted mismo, de que usted merece algo mejor, de que usted merece algo más, de que hay algo esperando por usted. Usted no nació nada más para estar como empleado, usted no nació para nada más estar sobreviviendo, usted no nació nada más para estarla pasando, usted nació para cosas mejores. Pero, ¿por qué tenemos lo que tenemos en este momento? ¿Por qué no hemos realmente decidido ir por lo que nos pertenece? Mire, en este momento, yo le estoy compartiendo una oportunidad y un gran proyecto de negocios, y en este momento hay personas que no lo creen. ¿Sabe qué pasa? Que aunque venga otra oportunidad más grande, no lo va a creer, y por no creer, se le están yendo las mejores oportunidades. Pero también le quiero mencionar a todo aquel que me está viendo, y puede creer, puede visualizar, y puede decir, ¿sabes qué? Este tiene razón, sí, me voy a dar la oportunidad, quiero saber más. ¿Y qué pasa? Que una vez que usted le agarra la orillita, usted se convierte en persona de éxito, donde marca la diferencia, el que cree y el que no cree. Así que familia, le animo el emotivo, crea en la grandeza de sus sueños, aproveche de lo que está tremendo oportuno, déjese ayudar, permítanos estarle apoyando, y vamos a darle con todo familia. Estamos en el mejor momento, esta empresa en sus primeros 12 años está construyendo más millonarios que ninguna otra empresa en la industria familia, y usted puede ser la próxima persona. Están todos los para empezar, imagínese, poderse comenzar a ganar unos 500 dólares por semana, mil dólares por semana, dos mil por semana, cinco mil dólares por semana, diez mil dólares por semana familia, usted póngale números, cuánto se quiere estar ganando semanalmente, aquí lo puede lograr. Llega ese momento donde usted dice, bueno, ¿para qué sigo trabajando? Si estaba dependiendo en mi trabajo, pero ahora ya gano lo doble o lo triple, ¿para qué sigo ahí esclavizado? ¿Se da cuenta? Ahí es donde podemos ver que usted se está acercando al día de su retiro, porque el retiro no es cuestión de tiempo, el retiro es cuestión de dinero. Así que familia, no permita, obviamente que pasen los años y usted no se haya retirado, no permita que el gobierno decida cuándo usted se va a retirar, cuándo usted le va a dedicar tiempo a su familia. Ahorita es el momento, ahorita aproveche la oportunidad y retire, se ponga así una meta de cuándo usted se quiere retirar, en cuántos meses, un año, dos años, en cuánto tiempo, eso usted lo decide. Así que pues familia, por parte mía, le quiero mencionar, tengo más de 13 años que me retiré de un empleo, me dedico precisamente a capacitar a otras personas, a ponerles una oportunidad, a ayudarles, a educarles y eso es lo que estoy haciendo aquí, compartiendo con usted familia y eso es lo que hay que estar haciendo, compartir y compartir y compartir. Yo le comparto a usted y si usted capta la visión, bienvenido familia a lo que es la revolución de la salud natural con SIGA Internacional. Le felicito bastante a cada uno de todos los distribuidores que están aquí conectados, comparte este video, mándeselo a toda su gente conocida, todas las personas que están aquí por primera vez, si no hay alguien que lo haya invitado, busque aquí a alguno de los distribuidores para que rápidamente se conecte con ellos, contáctelos, mándeles un mensaje, un inbox y pídales más información, mándeles su número de teléfono para que hablen con usted, le pongan a uno de los líderes, le conteste cualquiera de las preguntas, le haga saber los grandes beneficios que este proyecto tiene para usted y para su futuro y para su familia. Familia, para todos los que ya tienen a alguien que lo recomendó, que les mandó este video, no lo desaproveche. Yo sé que hay personas que ya está la tercera, la cuarta, la quinta vez que están viendo esta información. Familia, cada vez que usted lo está viendo, usted está aprendiendo algo nuevo. Imagínese, ¿verdad que eso es así? Cada vez que usted está viendo esta información, está aprendiendo algo nuevo. Así que familia, no deje de conectarse, no deje de ver esta información. Así que vámonos todos rápidamente a compartir y compartir y compartir y compartir, familia. Deseo que lo que he compartido realmente le pueda ayudar bastante a que pueda tomar una decisión para que pueda comenzar usted a construir su futuro financiero. Sí, aquí estamos, aquí estamos precisamente para ayudarle. Estamos súper determinados, así que familia, no hay tiempo que perder. Le felicito bastante familia, bienvenidos, bienvenidos a todos ustedes. Comparta rápidamente lo que es el video y nos estamos viendo en las próximas presentaciones. Le quiero mencionar que en unos minutitos vamos a arrancar lo que es una súper conferencia con lo que son entrenamientos y lo que son los productos. Así que familia, bienvenidos a todos ustedes, lo estamos viendo en las próximas presentaciones. Bendiciones para todos.